Muy buenas a todos chicos, soy el CoronaGamer y hoy vamos a continuar con Assassin's Creed Syndicate en una serie de misiones que yo ya no sé si son ni siquiera ni principales ni secundarias lo único que he visto es que tenía aquí en el tren, tenía esto como la señal de la misión pero es que ya no veo, como que ya no veo aquí a lo mejor el... no veo más misiones, yo no sé si es que la secuencia 3 ya la hemos terminado o no, es que no lo sé o es que aquí en el tren teníamos que hacer algo entonces no sé si será una misión principal o una misión secundaria me imagino que lo pondré, lo voy a poner en el título, lo aseguro cuando lo descubra, claro Me buscaba, operación acechador, acechado, vale entonces dice, conduce al acechador de Agner de vuelta al tren vale, que supuestamente hay una persona que la está acosando, ¿no? vale, pues ya está, pues venga, vamos a ver es una misión secundaria, que es 100% seguro estos últimos días, mientras hacía las rondas, un patán empezó a seguirme el pobre parecía muy tenso, seguro que no tramaba nada bueno bueno, tú sigue haciendo las rondas como siempre cuando aparezca no le quitaré el ojo de encima y cuando volvamos lo metes en el tren vale llega al punto de encuentro ¿dónde está el punto de encuentro? uff, aquí pero esto es una estación, no, ¿no? llegar aquí, ¿pero por qué aquí? ¿hay alguna razón? ¿hay alguna razón lógica por la que tengo que llegar aquí o qué? estamos en la quinta polla, tío ¿no me podría haber dejado el tren un poco más cerca? que para eso está vamos a ver, como tenemos las tenemos por aquí tenemos alguna atalaya vista que si yo no mal recuerdo a ver, ¿había una aquí? no, este ya estaba hecha, no, perdona los alofelis estos ¿dónde están, tío? yo sé que por aquí había una atalaya ¿dónde está ahora? no lo sé ¿dónde están las atalayas, tío? ¿dónde? ¿por qué? ¿por qué no me aparecen las atalayas? es que no, es que no estén es que no me aparecen las atalayas ¿por qué? a ver, ¿esto es un viaje rápido? no yo quiero viajar rápido tío, ¿no me van a dejar? ¿por qué? ¿por dónde tiene que pasar el tren? tiene que pasar por aquí es que a lo mejor es que tengo que ir con el tren ¿no? que a lo mejor es que tengo que tendré que esperar ¿o qué? vamos a ver eso no me interesa vamos a marcar el objetivo que va a ser ese ahí nos estamos acercando pues, bueno como aquel que dice a la velocidad del tren dice joder, tío tampoco tengo ganas de estar aquí esperando con una pava, tío bueno, nos estamos alejando vamos a ver accesorios de la mejora de todo esto ya lo tenía todo ya verás tú si estoy pelado de pasta estoy pelado estoy pelado 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 y esto de la secuencia 4 será me imagino que será empezar con la secuencia 4 a lo mejor será empezar con otras misiones a ver me vais a disculpar, tío pero yo voy a ir para allá a ver ahora a lo mejor ya sí que me dejan utilizar los viajes rápidos o no a ver a ver tío, no me dejan ¿por qué no me dejan? es que no entiendo no entiendo por qué no me dejan utilizar los viajes rápidos o sea, yo sé yo me acuerdo perfectamente y si no a las muy malas por aquí había atalayas que tenían sus puntos nada pero tío bueno, pues iremos pues iremos joder siempre me deja a mí en la misma ala recultad este carro me gusta me va usted a disculpar vamos a ir es que estoy intentando también que a las personas a los rooks por ejemplo este de aquí este de aquí reclutar claro que sí venga vamos espérate ahí había otro ¿no? se ha pasado vamos a ver esto nada por aquí nada estos que quieren luchar no me tentéis no me tentéis macho no me tentéis yo quiero más rooks pero de los que van caminando por la calle ¿por qué me manda por aquí? nada esto nada por aquí nada ¿por qué me está mandando por aquí? porque a lo mejor hay un río por ahí en medio ¿no? y me está llevando a un puente ¿no? esto reclutar bueno se supone que ya los tengo a todos ¿no? ah vale vale que me vienen con el me siguen y todo vale genial si has visto el puente es que había que pasar por un puente si no pues nada y vamos a ver si ahora viene el tren no viene el tren es que no sé que misión tan rara es esta está claro que es una misión secundaria el Támesis vamos más rápido venga vamos 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 ya estamos al lado vale vale uy que ha pasado 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 ¿no? ¿qué ha pasado? hay que se están peleando por pelear, o os peleáis o no os peleáis, a ver si va a ser más. Vale, ese es el personaje sospechoso, vale. Vale, vamos a lanzarnos a una R por ahí. Perseguir. Persigue al acosador de Agnes. Qué guapo, tío. Es decir, me siento como las cosas que nosotros normalmente hacemos, que es en plan de perseguir a alguien, no perderlo de vista, a ver a dónde va, ¿no? Pero ahora persiguiéndole nosotros a ellos, ¿no? Es decir, está muy bien. A ver, ¿para dónde está yendo Agnes? Está yéndose allí enfrente. Se está yendo a las vías del tren. Pues, siguiendo a una señora gorda. ¿Podemos bajar? Que así no lo pierdo de vista. A los Rooks. Deben de ser los malnacidos que la tomaron con Keylo. Camisad a los tiradores. Vamos, a por ella. Ahí, es la que lleva al idiota pisándole los talones. Eh, ¿qué ha pasado? 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 Defender a... A nuestra compañera, hay que defenderla. Ostras, tío. Que mala bala, tío. Es malísima, tío. ¿Qué ha pasado? 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 ¿Qué ha pasado, tío? Espérate, 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 espérate. vamos a ver estamos intentando defenderla como podemos pero esto está muy complicado pues tendrías que empezar a hacerle algo más de caso vamos a ver dónde está la estación vamos por aquí vale ¿tiene esto algún tipo de entrada? es que me he metido yo por el lugar que no debería supuestamente ahí abajo voy a tener que dar una vuelta muy tonta tío, que rabia que rabia ay, aquí no hay puertas de entrada no me digas eso, hombre no me digas eso que desastre que desastre que desastre ¿esto qué es? espérate al agua pues esto es tío, esto es asquerosísimo tío espérate, vamos a ver ahí arriba no puedo yo con mi pedazo de ahí está no, espérate, espérate espérate súbete ahí súbete anda, porfa madre mía la que estoy liando para coger un tren por favor llega a la estación del tren los rugs elimina todos los blighters los vamos a eliminar rápidamente vamos ostras tío ¿has visto? se aproximan refuerzos vamos a ver si es verdad mata la verdad es que el arma que tenemos es buenísima la verdad es que el arma es que es buenísima me has atubillado que sea la última vez que me hace eso ¿sabes? esta es buena ¿eh? tío, que guapo tío no, 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 no déjala en el solo caca, 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 caca vamos a ver es que tenemos 6 balas son 13 más no, es decir, que son 11 de 11 ya está Ahora a averiguar qué ocurre con el tipo que está siguiendo a Agnes Ah, bueno, que es decir Que es que no es solamente el tipo Que le está siguiendo a Agnes Sino que encima hemos tenido que liarla de Dios Vale, vale, bien, bien, bien Vamos a ver qué es lo que pasa Hemos cubierto un poquito los gastos Llegar Uy, qué feo, ¿no? Este supongo que se va a hacer Un futuro Rooks, ¿eh? A ver, entonces mata a todos los tiradores con asesinatos aéreos, tío Es que lo que pasa es que también los asesinatos de los fusiles, es decir, a los tiradores Es que me estaban dando un corte periodo de tiempo para matarlos, ¿vale? Entonces nada, entonces no podía hacer nada Venga, va, ¡continuar! No No me preocupa absolutamente nada Tú no te preocupes con nada, ¿eh? El bastón te aporta un toque inconfundible de elegancia Por supuesto Pues chicos, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Ha sido una misión... Secundaria Vamos de punta en blanco, ¿eh? Yo creo que es secundaria totalmente, ¿vale? La guardia del Trennagel Tú... Ah, vale, vale, vale Esto, ¿qué pasa? Nigel dispuesto a todo, ¿vale? Ayuda a liberar a Nigel destruyendo las pruebas contra él, ¿vale? Que estos son misiones, estos son otro tipo de misiones también Son secundarias, totalmente secundarias Porque ni siquiera tienen el nombre de secuencias ni nada ¿Y qué es lo que estará pasando con las secuencias? Pues... Que tendré que activar la cuarta Que eso lo haremos el próximo capítulo Y jugaremos alguna misión principal Entonces, lo vamos a dejar por aquí Chicos, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!